Lo de maroto, de vergüenza. Bien, mientras ayer en el Congreso de los Diputados, ayer martes, veíamos el teatrillo entre Sánchez y Iglesias y Se Casan No Se Casan, en simultáneo, no creo que a escondidas, pero en simultáneo, en las Cortes de Castilla y León, se producía la votación para los senadores autonómicos. Ya saben que en el Senado hay senadores elegidos directamente por sufragio y hay senadores que dependen del Parlamento autonómico. La única regla fija que hay en eso es que tiene que ser cada Parlamento elegir proporcionalmente a las votaciones que ha tenido ese Parlamento, a los resultados electorales. Por lo demás, cada Parlamento lo condiciona de la manera que sea, hay quien condiciona que sea un ciudadano de la comunidad, hay quien condiciona nada, hay quien condiciona que sea un diputado elegido, etc. Bueno, pues ayer se presentaban tres, uno por el PP y dos por el PSOE, van en paquete, porque curiosamente se ponen todos de acuerdo, porque es para seguir esa proporcionalidad, plantean los nombres conjuntos, y entonces todos votan, normalmente es votación en secreto, todos votan, y entonces salen todos o no salen todos. Rara vez hay protestas por ningún caso, pero ayer las hubo. El Partido Socialista no solamente no votó al candidato del PP, sino que, como van juntos, no pudo votar, ni siquiera los del PSOE. ¿Por qué? Pues porque el candidato del PP era Javier Maroto. ¿Y por qué les cabrea que sea Javier Maroto? Pues por un asunto muy fácil. Porque Javier Maroto ha sido alcalde de Vitoria, ha sido diputado en el Parlamento Vasco, y no tiene nada que ver con Castile y León. Simplemente que, como no lo encontraban un agujerico, lo pusieron en Castile y León, le hicieron empadronar en un ayuntamiento de la provincia de Segovia, pequeñísimo, de 100 habitantes, y ya está. Eso, eso es, para mí es vergonzoso. Pero no es el único caso, ¿eh? Hay muchos casos, se manda un diputado que no ha pisado nunca a una provincia, se le manda ahí para que sea diputado de la provincia, etc. Eso es como funcionan los partidos en España, y eso es lo que hace que la democracia española sea una partidocracia y una partidocracia de la peor especie.